Es muy importante que nos juntemos, el Colegio de Directores se lleva a cabo cada mes. Podernos retroalimentar del trabajo de cada una de las escuelas y facultades. Se llevó a cabo la novena reunión ordinaria del Colegio de Directores del periodo 2022-3 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Tampico, encabezada por el rector, contador público Guillermo Mendoza Cabazos. Comenzando el día con la bienvenida de nuestro rector para realizar la fotografía oficial frente a las instalaciones del Centro Cultural Misión 21. Como siguiente parte del programa, se realizó un recorrido por el Centro de Investigaciones Avanzadas de la FADU, en donde el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez brindó a los asistentes una breve explicación de todos los proyectos en los que se está trabajando dentro de esa área para posteriormente pasar a la Sala de Exposiciones de la Facultad, en donde se abordaron múltiples temas por los presentes, todos enfocados al engrandecimiento de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Uno de los beneficios que hemos tenido sobre estas reuniones que se hacen de colegios directores es podernos retroalimentar del trabajo de cada una de las escuelas y facultades de nuestra universidad. Es muy importante que nos juntemos, el colegio de directores se lleva a cabo cada mes en distintas sedes y es muy importante porque esto marca la directriz que vamos a seguir todas las facultades, temas que son comunes y bien somos como los dedos de la mano muy diferentes todas las facultades, tenemos la vida universitaria en común y las directrices, el liderazgo hacia donde va, es importante que nos juntemos en estas reuniones de colegio de directores para todos caminar hacia un mismo lado y no andar muy dispersos. Nos hace fortalecer los programas de estudio y por qué no crear aquellos que ahorita que nos encontramos en reforma educativa que sean pertinentes y necesarios para la comunidad, para el crecimiento económico y social del Estado. Aquí comienza todo. Aquí comienza todo, hoy todas y todos somos one. Así es, aquí comienza todo.